Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando de maravilla y se encuentren muy, muy bien. Como ya puedo leer en el título, en este video quería hablarles o contarles mi experiencia de comprando artículos de informática en una tienda bastante grande de este país. La tienda es Grupo Compu y Visión Perú. Es una tienda bastante grande que tiene bastante tiempo vendiendo porque la conozco hace tiempo, pero no me había decidido a comprar sino hasta finales del año pasado, más o menos, los últimos meses del año 2021. Muchos se preguntarán que por qué estoy contando esto o a quién le interesa mi opinión comprando artículos de hardware o periféricos en general. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Aunque ustedes no lo crean, a día de hoy, digamos febrero del año 2022, hay muchas personas que tienen miedo de comprar por medio de internet o comprar en tiendas que le vayan a hacer el envío y más si vivimos en provincia o digamos alejados de la capital o donde se ubica la tienda en cuestión. Por esto es que quise comentarles un poco en este caso la tienda Compu y Visión, porque hay muchas personas, aunque ustedes no lo crean, me preguntan, a veces tienen miedo, prefieren comprar artículos peores, pero localmente, por el simple hecho de tener miedo a que le hagan un envío. Incluso compran periféricos, accesorios, bueno, todo tipo de artículos a mayor precio por el simple hecho de tener miedo a que se los envíen de la ciudad capital, en este caso Lima, que está a unas cuatro horas aproximadamente, para el hecho de no pagar un envío, tienen miedo a que le llegue mal la garantía, etcétera, y eso es una tontería a mi parecer. Estamos en el año 2022, ya todas las tiendas, más con esta pandemia, hacen envíos, se maneja bastante bien, compramos por internet, yo compraba en Venezuela, compraba por Mercado Libre muchísimos años y siempre funcionó bastante bien. Ahora el tema de esta tienda en cuestión, bueno, esto no es un video pagado, esto es un video simplemente sencillo que decide hacer para hablar un poco con ustedes sobre las tiendas informáticas, en este caso Compu y Visión Perú. La tienda, la tienda me parece bastante buena, tiene su página web con una cantidad, un stock considerable de accesorios y hardware, tienen monitores, obviamente, tarjetas de amadres, tarjetas de video, memoria RAM, fuentes de poder case, en fin, un sinfín de artículos que, a mi parecer, y comparándolos con otras tiendas, porque me la paso buscando muchísimo los precios, comparando los precios, mejor dicho, tiene precios bastante competitivos. El año pasado encontré una serie de ofertas en su página web que realmente fueron difíciles de rechazar. El método de compra para esta tienda, si estás en provincia, si estás lejos de ellos, es, bueno, puedes ingresar a su página web o su página de Facebook y vas a ver cierta publicidad, también vas a encontrar números de teléfono a los cuales puedes contactarte por medio de WhatsApp. Yo hice esto último, tomé el WhatsApp, el número de WhatsApp de uno de los asesores y lo contacté con una señorita, me atendió bastante bien al principio, se nota que están bastante ocupados porque deben tener un volumen bastante alto de ventas. Le escribí, le indiqué más o menos que me dieron una cotización de los artículos, le mandé incluso la captura de pantalla del artículo para que me confirmara las cantidades y si había stock disponibles. Una vez que te confirma que sí tiene stock disponible, te dices cuánto quieres y tienes todos tus artículos ya, digamos, que lo que vas a comprar, puedes hacer, te hacen una cotización, envías tus datos simples y te hacen una pequeña proforma. Esa proforma te va a servir, bueno, para que tú puedas cancelar. Ellos manejan una tasa de cambio de dólar que, bueno, puede estar un poco por encima, un poco por debajo del mercado, dependiendo de cómo lo actualicen. Una vez que tienes tu proforma y tienes todos tus artículos, lo que deseas comprar, vas a hacer el pago. Puedes hacerlo por depósito bancario, por tarjeta, bueno, tienen diferentes métodos de pago. Yo lo hice por BCP, una transferencia electrónica, me metí por la aplicación del teléfono y hice una transferencia directamente a ellos. Una de las cosas que no me gustó, que ya lo quería comentar más adelante, pero bueno, es que tienes que pagar una cuota. En mi caso, yo decidí que me la enviaran por una agencia de envíos llamada Shalom, que me queda bastante cerca y considero que son bastante buenos en los envíos. Lo único malo es que la tienda te pide cancelar 5 dólares por el embalaje, por el traslado de su tienda a la agencia de envíos. Cosa que no me parece nada bueno, porque si tú estás comprando, ellos deben ofrecerte, ellos te indican que tienen envío a todo Perú, pero deberían ofrecerte una tienda o una agencia de envíos que no tengas que anexar esos 5 dólares adicionales solamente por el embalaje. Ellos deberían incluirlo, esa es mi opinión personal. Pero bueno, una vez que tú cancelas eso, sumas ese monto en la transferencia, en el pago, te van a enviar tu boleta, te van a confirmar que tus artículos serán enviados. Una vez que lo compras temprano, una de las cosas que me gustó es que pueden hacer el envío el mismo día. Y si me lo enviaban el mismo día, me llegaba al día siguiente a Caica, porque es 4 o 5 horas lo envían durante la noche, y al otro día por la mañana o por la tarde ya podía yo estar retirando mis compras. En el caso que te lo envíen por la tarde o lo envíen al otro día, bueno, ya vas a esperar un día más. Aún así es bastante rápido comparado con otras tiendas que he hecho compras que tardan hasta 72 horas incluso para enviarte un artículo. 72 horas hábiles, o sea que te va a tardar 3-4 días solamente para el envío. Bueno, esta tienda me pareció bastante buena la atención. Como les dije, cosas positivas de la tienda Compu y Visión Perú, los precios, variedad de artículos, más que todos los precios porque sí tenían bastantes ofertas que, bueno, pude aprovechar algunas. Los tiempos de envío se agradecen un montón. Si eres como yo, que eres muy ansioso y te gusta que te lo envíen súper rápido cuando compras, ya quiere que te lo hayan enviado inmediatamente. Esta tienda no te va a dejar mal porque realmente es bastante rápido. Y bueno, la atención es bastante buena. Una de las cosas, digamos, negativas son ese cobro de esos 5 dólares que lo hacen algunas tiendas, que no me parece, ojo, no es solamente Compu y Visión Perú. Son muchas tiendas que cobran estos 5 dólares de traslado, que no me parece porque si estás en Lima, si eres una tienda tan grande, podrías ofrecer una agencia de envío ya que no cobres ese adicional. Ahora, si el cliente desea por otra empresa diferente, sí, ya puedes cobrar tus 5 dólares. Eso es un punto negativo, no solamente para Compu y Visión, sino para muchas empresas que hacen uso de esta técnica para, bueno, ganarnos un poco más de dinero. Y en ocasiones, por el volumen de ventas, depende del día. También a veces tardan un poco en responder, incluso por WhatsApp, pero insisten un poquito y te responden. O sea que es cuestión de insistir. Pero bueno, mi gente, eso era todo. Quería comentarles en este video, como ya les dije, mi experiencia, cómo fue comprando de la ciudad. Yo estoy en la ciudad de Ica, como 4 o 5 horas de Lima, y me resultó bastante buena la compra. Me salió, bueno, estoy bastante satisfecho. Volvería a comprar, sí, pero no he visto nada que necesite. Así que nada, mi gente, si les gustó el video, una pequeña información. Sé que es un poco largo, pero les puede interesar. Cualquier consulta, cualquier duda, la pueden hacer en la sección de comentarios. También se pueden suscribir, que me ayudan un montón, además de que es gratuito. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.